El Carnaval El Carnaval El Carnaval Al compás del bombo y tambor Al compás del bombo y tambor Y la quena que es un primor Nos alegra el corazón Nos alegra el corazón Al compás del bombo y tambor Al compás del bombo y tambor Y la quena que es un primor Nos alegra el corazón Nos alegra el corazón Hay que bailar, hay que beber Total que le corten la ucha En la ucha tradicional En la fiesta del carnaval En la fiesta del carnaval Hay que bailar, hay que beber Total que le corten la ucha En la ucha tradicional En la fiesta del carnaval En la fiesta del carnaval ¡Vámonos a Salpa! ¡Vingo María! Hay que bailar, hay que beber Tocan que le corten la uya Es la uya tradicional En la fiesta del carnaval En la fiesta del carnaval Hay que bailar, hay que beber Tocan que le corten la uya Es la uya tradicional En la fiesta del carnaval En la fiesta del carnaval Hay que bailar, hay que beber Tocan que le corten la uya Es la uya tradicional En la fiesta del carnaval En la fiesta del carnaval Hay que bailar, hay que beber Total que le corten la uya, en la uya tradicional En la fiesta del carnaval, en la fiesta del carnaval Hay que bailar, hay que beber Total que le corten la uya, en la uya tradicional En la fiesta del carnaval